José María Margai, el rebote de Epi, primer contragolpe del Barcelona, Sibilio se frena en la línea de 6'25 y convierte. Palón controlado por Andrés Jiménez, solo Fábal, Sibilio otra vez de 3, adentro. Hasta el momento que permite el rebote del Barcelona y el posterior contraataque, frenado una vez más en la línea de 6'25 para que Epi transforme el quinto triple del Barcelona. Rebotes para Brian, que no tiene tampoco hoy problema para ser el dominador de los rebotes y Epi de 3. Impresionante Epi, 4 triples. Y ahí quemó quizás todas sus fuerzas, hoy el Juventud está demostrando el mismo razonamiento. Contraataque de 3, se para Sibilio y adentro. Otro triple. En estos últimos 6-7 minutos. Ahora ya han pasado más de 6 minutos cuando Ignacio Solo Fábal corta la racha con un triple. Cortó Costa. Epi juega con Solo Fábal. Para la canasta. Y falta personal. 75-58 cuando se juega un triple Epi y lo convierte. Es el quinto triple en este partido. Costa no se decidió por el triple, a punto de perder. Solo Fábal. Canasta. Villacán. Consiguió el triple, solo Sábado. 81. 54. 35.